Venga, ahí estamos Esto es una lágrima Puerta número uno Y ahora la vivencia Puerta número cuatro Una lágrima, dice Hoy día 19 de enero a las 18.41 Hemos procedido al desembache Inicial en Torcón Hemos llegado aún a las 6.99 10 establecido Pero así compensamos un poco El empuje inicial del agua